Buenas, bienvenidos a mi canal de Youtube. Hoy os voy a contar de lo que está pasando. Ahora veo que la fila se ha ido de España. Bueno, habéis visto el vídeo de Antonio Lozado. No vivimos en el siglo XIX, bueno, del XVIII ni el XVII. La monarquía democrática nació en el siglo XVII. Cuando derrocaron al antiguo rey, Inglaterra puso al... a una república, aquí hubo una república en Inglaterra, entre 1650 hasta el año 1660, o por ahí no sé cuánto es que hay. Bueno, podría ser 1648 hasta 1660. Cuando murió, volvió la monarquía democrática. Bueno, la monarquía democrática tiene por lo menos 300, 400 años. Si calculamos bien, la hicieron los ingleses. Y desgraciadamente no vivimos en el siglo XVII y el siglo XVIII. Poco si no tendría que ser eso. Y además, este rey parece ser de que se ha bebido, ha roto. Hemos tenido un irresponsable gobierno, majestad. Era muy campechano, muy bueno, pero bueno. Bueno, os cuento a vosotros aquí en mi canal de Youtube. Ahora bien, yo lo que decir, si merece la pena seguir en este gobierno de coalición. Porque el gobierno no nos consulta, una mitad del gobierno no es consultado. Los que están unidas podemos en el gobierno. Bueno, ¿merece la pena seguir en este gobierno de coalición? Yo les pregunto. Cuando entremos al próximo año, yo creo que va a haber muchas complicaciones en el gobierno de coalición. Se ha salvado muchas vidas gracias a este gobierno de coalición. Si no, este virus hubiera matado a mucha gente. ¿Os imagináis un PSOE de derechas? Hubiera muerto un millón de gente y le hubiera salido mal a Podemos. Me alegro yo que esto no ha pasado desgraciadamente. Y eso hubiera sido el fin del partido morado. Bueno, os digo. Desgraciadamente, ahora mismo yo veo que se están empezando... Pues vamos a ver qué hace. Qué miedo tiene. ¿Por qué ahora mismo saca al rey? Yo creo que también puede ser bastante lógico. Y bastante... La monarquía se está tambaleándose. Yo lo que sí sé es que a los de Unidas Podemos sí merece estar en el gobierno de coalición. Aunque yo estaría a favor que se permaneciera el gobierno de coalición. Por lo menos hasta que acabe la epidemia. Hasta que todos estemos vacunados de este puñetero virus. Y que no va a haber más. Bueno, eso es lo primero que va a pasar desgraciadamente. Bueno. Ahora os cuento lo que se está pasando. Parece ser de que el rey se va a la fuga. Pero yo creo que esta fórmula no va a salir bien desgraciadamente. Ahora bien. Vamos a ver cuánto dura el gobierno de coalición. Yo creo que Pablo Uribe se va a mantenerlo. Pero yo creo que la mitad de la legislatura para el 2022 va a romperse el gobierno de coalición. Yo creo que se va a romper. La profecía de Iñaki y Gabilondo ya se está cumpliéndose. Y ya se está... Ya dijo el malo Faradunfakis de que iba a haber recortes al final. Al final el gobierno de coalición no va a triunfar mucho. Lo que sí me parece a mí y yo a lo que creo... Es que estaríamos muy bien. Que este gobierno de coalición no va a durar cuatro años. Este gobierno de coalición es el primero del régimen del 78. Solo ha habido un gobierno de coalición en la segunda república. Nunca ha habido gobierno de coalición. Desgraciadamente en este sistema. Si Julio Anguito hubiera hecho un gobierno de coalición, yo creo que hubiera durado este gobierno de coalición cuatro años. No se esforzó. Parece que Pablo Iglesias... Vamos a verlo. Pero no creo que lo que dice Maru Faradunfakis lo que dice Lo Segundo. Que Podemos va a ser una decepción. No creo. Pero desgraciadamente yo creo que más decepción sería que estuviera en el gobierno de coalición y haya aplicado los recortes. Si rompe el gobierno de coalición, puede haber una decepción, sí. Pero sería muy poca. Y yo creo que se recuperará Podemos por esa crisis. Es mi conclusión. ¿Qué os parece a vosotros? Podemos. Podemos.